Mucho antes de que Paul Walker, el famoso actor de Hollywood de Rápido y Furioso, perdiese la vida a bordo de un Porsche Carrera GT, existió James Dean, que en 1955 perdió la vida de una manera similar a bordo de un Porsche 550 Spyder. Esta fue su historia. El famosísimo James Dean, mejor conocido como Rebelde sin Causa, perdió la vida un 30 de septiembre de 1955 a borde de un Porsche 550 Spyder plateado cuando iba conduciendo por la autopista de Salinas, California. Se lo habían entregado una semana antes. James Dean conducía a un promedio de 160 kilómetros, según dicen él y su mecánico, por el cruce de las autopistas 41 y 466, mientras pasaba un Ford Custom a gran velocidad, conducido por un estudiante. El actor trató de esquivarlo, pero el impacto fue inevitable. El Spyder de James Dean se incrustó contra el Ford y James falleció en ese momento. El conductor del Ford solo se rompió la nariz y se lastimó un hombro, mientras el mecánico de James Dean salió disparado del auto, rompiéndose la pierna y la mandíbula. Así quedó y terminó la trágica historia de James Dean, Rebelde sin Causa.